Lo mejor de la familia es Tigarribia. ¡Qué técnica, qué despliegue, qué dominio escénico! Y por sobre todo las cosas, con mucha seguridad. Se maneja con el patín. Hay que destacar el vestuario, pionero y espectacular también. Noche y domingo, lo mejor de la familia. Por Telefuturo, un saludo a todas las fanáticas y fanáticos del patín. 12 años, Rocío. ¡Familias Tigarribia! Desde Fernando de la Mora.